La primera vez fue en Sevilla Si no recuerdo mal son sevillanos Fue en Sevilla La primera vez Si no recuerdo mal son sevillanos La primera vez fue en Sevilla Bien, el objeto de esta rueda de prensa es presentaros uno de los proyectos que se están llevando a cabo dentro de lo que es el plan de dinamización del producto turístico en nuestra ciudad Y este proyecto no es ni más ni menos que la señalización, el plan de señalización la señalización integral de nuestra ciudad A través de este proyecto que se aprobó además el pasado 6 de octubre en Junta de Gobierno y que además se han aprobado también los pliegos para la ejecución del mismo y que ahora os detallaré Como decía, para que sea muchísimo más sencillo de poder interpretarlos, conocerlos El supuesto total del plan de señalización integral de nuestra ciudad costa de dos apartados Por un lado, el proyecto que tenemos aquí y que os hemos facilitado un ejemplo que ahora os detallaré de modelos en que va a consistir esta señalización El proyecto, como digo, nos ha costado unos 18.000 euros y luego la ejecución del mismo que como digo, se aprobó en los pliegos el pasado 6 de octubre en Junta de Gobierno la ejecución del mismo unos 148.000 euros Es decir, en total estamos contando con una inversión para la señalización integral de nuestra ciudad de 166.000 euros Pliegos para licitar su ejecución se aprobaron el 6 de octubre Estamos a la espera de la publicación en el retorno de la ciudad de la provincia y a partir de esa publicación habrá ocho días para presentar las ofertas porque además precisamente por ver con cuanto plasmado y ejecutado este tipo de proyectos lo que hemos hecho es tramitarlo por vía de licencia Está en los 148.000 euros Es una cantidad muy importante y que además es tan visual como veis que va a dar un cambio rotundo al aspecto que va a presentar nuestra ciudad La que ha realizado el proyecto es EGA 4 Es una empresa especialista en este tipo de proyectos que ganó el concurso y la licitación que se sacó al efecto y si no recuerdo mal son sevillanos La primera vez fue en sevilla Y si no recuerdo mal son sevillanos 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 Soñando a mí y por el puente Por el puente Soñando a mí ¡Gracias! ¡Gracias!